¡Hola, buenas noches! Hola. ¿Cómo os llamáis? Flavia. Yo me llamo Laia. Flavia. Escartín Sisters. ¿Perdona? Escartín Sisters. Escartín Sisters. Vale. ¿Y de dónde sois? Somos de un pueblito de por aquí, fuera de Barcelona. ¿Cómo se llama el pueblito? Guardiola de Fonrovi. Pero yo he nacido en México. Y yo en Bélgica. Bélgica y México. Pero somos hermanas. Vale. ¿Y por qué os presentáis a Got Talent España? Queremos tocar una canción que para nosotros es muy importante. La dedicamos... ¿La dirés? No la diré. Y es una que nos lleva a unos momentos en la infancia cuando... Esta la dedicamos para el cumpleaños de nuestro abuelo de Bélgica que estaba muy enfermo y la enviamos para el día de su cumpleaños. Y por otra parte es una canción mexicana que también nos resuena a la presencia de la cultura mexicana que he estado en casa desde que éramos pequeñas. Muy bien. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos me dicen negra, llorona, negra, pero cariñosa. Yo soy como el chile verde y llorona, picante, pero sabrosa. Yo soy como el chile verde y llorona, picante, pero sabrosa. Ay, de mí llorona, llorona de ayer y de hoy. Ay, de mí llorona, llorona de ayer y de hoy. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste. Si mueres, muero contigo, llorona. Si vives, te sigo amando. Si mueres, muero contigo, llorona. Si vives, te sigo amando. Oro, poló, me llorona. Tápame con tuavier y llorona. Yo soy como el chile verde y lorona, picante, pey, rosa, rosa. Yo soy como el chile verde y lorona, picante, pey, rosa, rosa. Y yo soy como el chile verde y lorona, picante, pey, rosa, 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 rosa. Yo os quiero preguntar si es una composición vuestra, porque a mí me suena mucho a una canción que yo he escuchado de Chabela Varga. Es un clásico del folclore mexicano, la ha cantado Chabela, la ha cantado todo. Por eso quería preguntarle si ellas habían hecho una versión o si es la misma que yo he escuchado a miles de besos a Chabela Varga. Es la misma, es la misma. Es la canción, pero es una versión. Pero a mí... Es vuestra versión. Sí, sí. A mí me gusta mucho. A mí me parece que tiene mucha ternura. Creo que está ahí las dos muy, muy, muy compenetradas. Creo que hay algo más que ser hermana. No sé, creo que hay como mucha conexión. Sí, creo que las dos sois como confidentes, amigas, porque eso es lo que me ha transmitido esta canción cuando la estabais cantando. Yo me había hecho sentir parte de vuestra relación. Y me gustaría que alguien me cantara algo así. Si muero, muero contigo. Y si vive, te voy a amar. Gracias. A mí me ha gustado mucho vuestra propuesta. Me ha interesado. Me parece una cosa diferente. Y he conseguido entrar en vuestra historia dulce. Me parece que tenéis personalidad. Pero he echado de menos una cosa. Y es lo picante y lo dulce. ¿No? Como dices, soy como el chile verde. Picante. Me hubiera gustado que diéseis un giro más. O sea, es lo único que he echado de menos. Todo lo demás me ha encantado. Un giro de repente que hubiese un momento donde metierais un poco de chile. Ahí. Picante de verdad. En el sentido de más impactante. De más desgarrado. Pero por lo demás, me ha gustado muchísimo. Me encanta que vayáis descalzas. Yo le he dado al botón rojo. Y le he dado al botón rojo para que paraseis la actuación. Me hubiera gustado que os detuvieseis ahí. Pero no porque lo estuvierais haciendo mal. Porque me estabais arrancando el alma a girones. Y eso no me gusta. Yo digo no. Yo digo sí. Otro sí. Dulce. Para mí es un sí. Gracias. ¿Qué? ¿Te ha gustado, eh? ¿Y quieres más? Pues ya sabes. Suscríbete. Canal de God Talent España. Ahí te veo.